El gobierno del estado trae para ti la Feria de Nayarit 2015 Martes 10 de marzo, la elegancia y romanticismo de la dama de hierro Marisela Miércoles 11, con su cartera llena de nuevos chistes, Carlos Eduardo Rico Jueves 12, vive la cumbia, flamenco, folk y rock con Jenny and the Mexicats Y el domingo 15, disfruta aprendiendo con el show de Pocoyo y sus amigos Seguro te vas a divertir En la Feria de Nayarit Gobierno de la Gente